Te metiste en mi corazón Está enamorado de tu alma buena Él se volvió lecio al ver que tu amor Era compartido y esa es mi condena Que se tonto es todo este amor No quiero que nada malo te suceda Quisiera poder cambiar la situación Construir un mundo solo para ti Hey, dime que debo hacer para no estar así Dame una solución para ya no sufrir Todo esto es deprimente Tú, estás encadenada a otra relación Pero lo peor de todo es que también te amo Y no te aparto de mi mente Daría todo por ti Hace tontos todo este amor No quiero que nada malo te suceda Quisiera poder cambiar la situación Construir un mundo solo para ti Hey, dime que debo hacer para no estar así Dame una solución para ya no sufrir Todo esto es deprimente Tú, estás encadenada a otra relación Pero lo peor de todo es que también te amo Y no te aparto de mi mente Daría todo por ti Daría todo por ti ¿Vale? ¡Vale!